Música Empezamos la tercera secuencia de nuestro programa Habla TV Ya nos abandonó Valeria, ¿no? Pero Valeria, mira Mira lo que te pierdes Salud papá Viene un mojito más Un mojito tradicional Pero perdido también Para José Para José Ya que lo pide José Luis Agua Agua Para llevarse un agua Porque lleva tarde Que hay que darle tecito Café, café claro Agua y te coco Agua y te coco Aquí vamos a dar un saludo grande A mi gran amiga Lulita Gambetta Gracias Lulita Por todo el cariño Por todos los favores Que siempre Ahí te piden y me haces Por supuesto también A mi amiguita A la ratona Salud ratoncita Nada Bueno, vamos a ver Que nos trae la siguiente ruleta La rindamos nosotros Salud, salud Y ahora tornamos Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Jetros Estamos festejando Su decimotercer aniversario Junto a nuestros amigos La gente de Habla Tacna Junto también a David Junto a David y a Viviana Esperemos que Vengan muchos años más Y a pasarla re bien ¡Vamos! 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 Forma ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién no conoce Gamarra? Ha ido a arreglar sus celulares en Gamarra, en Paiso Meléndez. Al costadito hay un edificio grande. En el segundo nivel, en el segundo nivel está esta tienda de ropa Rexy. Está en la tienda 207 y 208. Se los recomiendo. Y por supuesto agradecer también a la gente de Megaplaz. Megaplaz también, que se ha unido a la familia de Habla TV, de la revista, del catálogo. Me olvidaba de algo. ¿Quién me dijo? Bembo. Ah, la gente de Bembo. ¿Se come rico? ¿Ha sido a comer? ¿Cuándo ha sido la última vez? En el cine. Uno va al cine, obligatorio. No pasa por bien. Vamos a la pausa ya.